¿Qué cuantaron los buques? Que supuestamente hizo doble invertida, pero llevamos tres, una la hice yo, otra la hice el peño y otra la hice. ¿Y cuántas son? Tres nomás, son tres nomás, como cuatro. ¿No falta una? ¿Cuántas son? Cinco parece. Tengo un par de tres, tengo un par de tres, tres a las tres de la mañana. ¿Para qué? Mira, le voy a empezar a remitir. ¿Dónde ves? Yo estoy con mi champa. Ya tengo ahí mi botella acá, corriendo. Yo te he pedido, estoy bien. ¿Tú? No, te lo veo. No, me voy a hacer nada. ¿Dónde es que tienen? Ah, eso es una vez que ahora. ¿Cómo? No, no, no. No, 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 no. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias. 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 懂 se dan bien de porcentaje con la enfermedad y esto no deja de funcionar de manera correcta, o sea, no está en sus óptimas condiciones. También ocurre que en algunos órganos, estas células no se demuelen, no se han reemplazado. En los órganos que son más afectadas a estas células, tenemos que desnobar los ciclos, los quinones y el gato, y esto que hace que no se disminuya la cantidad de células, hace que déjenme funcionar de manera correcta los de los huesos, también tenemos que la próxima vez estaré con el sistema de gestionado. Dentro de los huesos y acumulaciones, tenemos que el hueso, el hueso no absorbe suficiente cáncer, por la que la lentidad ósea se va a desnudar. Y esto, como les decía otra vez, porque no le fue conozco de suficiente cáncer a través de los alimentos, las huesos que pueden ser más afectadas son el pérmulo, el área escúrbica y la fecha. Una lentidad moderada, una persona seria, moderada por la lentidad ósea, se llamaría vasoteña, y la clave se llamaría ya otecológica, que es el que hace que la lentidad ósea se pueda trasladar como el hueso. Tenemos dentro del cartílago, que está en la circulación, que es que se vuelve más fino, por lo que podemos encontrar la generada de lactosis, que sí hay que llamar la generada de la gloria. Y en los fundamentos y termones, tenemos que este se vuelve menos el ácido, porque es que la circulación es muy bien. Sí, entonces, si vemos también lo que sucede a nivel del cerebro y del sistema nervioso, es que en esta etapa, si bien se llega a reducir el número de plantas, de las células, entonces, ¿cómo hace el cerebro para poder comprecer esta retina ósea de diferente manera? Podemos ver que a través de esta retina, si bien el cerebro interviene con unas nuevas conexiones con las neuronas, también, también las, también se llegan a crear nuevas neuronas, pero en algunas áreas, lo que hace bien también es que debe comprecer más neuronas, pero en gran mayoría de las áreas, o sea, en mayoría para poder realizar la cantidad de actividades que necesitan a través de la familia, por eso también podemos verlo, lo que sucede a nivel del corazón y los vasos al mismo, que si bien esto pueden verlo durante esta etapa, es lo que se puede, pueden ver más limpio, y también el corazón viene a borrar más lentamente la sangre, y también las arterias se pueden ver menos capaces de poder responder hacia la relación de la enfermedad en el sangre que pasa por ellos, por eso, a consecuencia de esto, ¿qué es lo que sucede a la persona mayor? Por eso, ¿estos más son los cambios que llegan a pasar a la persona mayor de la enfermedad en la enfermedad? Bueno, y para terminar, como ya le dijeron mis compañeros, ahora en la actualidad, la doctoridad, sí ha crecido mucho en comparación a como era antes, porque las prácticas que tenemos hoy en día, ya sea a nivel medicinal, hacen que la vida se pueda tener mucho más llegando a una capacidad de más de 80 años que la persona pueda vivir, ya sea en hombre o como mujer, y también se invita, como punto aparte, a que tenga mejor alimentación y evitar las prácticas masivas por el cuerpo, como sea fumar, tomar el cuerpo, porque eso también implica que se acorde la vida de la persona. Gracias. 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 ¿Puedo astar? Gracias. 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 Bueno, las complicaciones que pueden tener las diabetes, una de las más frecuentes es la polineuropatía, que se trata de la pérdida de la sensibilidad más que nada a nivel de la extremidad superior. Se dice que el 50% en Chile, de las personas que tienen diabetes, se ofende en mutaciones de la extremidad por un complemento a los demás, que dice que no necesariamente hay forma de acceso para que le han metido en la extremidad. Mientras que en adultos se considera que otra causa de la complicidad de la diabetes es la celidad. También se dice que en adultos se pueden producir problemas coronarios de dos o cuatro veces más de una persona que no padece de diabetes. Y también tiene que ver con otra causa que es la neuropatía, debido a la deficiencia renal crónica que está en muchos casos. Se puede cumplir que la diabetes tipo 2, la gestacional, se puede prevenir cambiando los datos alimenticios, haciendo ejercicio moderado. Y el ánimo 1, como es el área genética, por decirlo así, lo que podemos hacer, por este cambio, al ejercicio y ejercicio, es reducir las complicaciones de dicha enfermedad. Se dice que la gestión integral de la enfermedad tiene que ver con la promoción de la salud, y tiene que ver con un equipo multidisciplinario, para así lograr estudiar más a fondo esta patología, y puede ser más solicitación de la salud. Gracias. 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 ¿Cuáles son las características y listas de los pacientes de la psicología del paciente? Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Compañeros, profesora, vamos a hablar sobre las características clínicas de pacientes son diarios. Para conocer la diabetes es un entorno metabólico, caracterizado por el aumento de glucosa en la sangre. Las causas principales van a entender del tipo de diabetes. Y el exceso de glucosa en la sangre puede llegar a causar problemas graves de salud. Y bueno, ahora vamos a hablar de los tipos de diabetes. Gracias. 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 Gracias.